Y aquí estamos terminando el 678 de hoy, complicado y difícil, pero tengo una buena noticia, que es que salió el libro del señor Edgardo Moca, que es una entrevista a Juan Carlos Portantiero, un itinerario político intelectual, aquí está, recién salido, ¿ya está en librerías Moca? Debe estar, si no está, en estos días estará. Está bien, bueno, te felicito. Juan Carlos Portantiero, hablando con Moca. Muchas gracias. Intresionante. Muchísimas gracias, Roberto Boico, por haber estado aquí, por acompañarnos. Gracias. Caballero. Muchas gracias. Le quiero agradecer a la gente de comunicadores de la Argentina, Comuna, se recogieron ya 32.000 adhesiones para la solicitada de mañana. Y también, bueno, me estaban avisando a ir a los abogados, que esto se va a llevar en el plano local y también en el plano internacional, la defensa, con el patrocinio del CELS. Gracias. Perfecto. Señora Moña. Sí, quiero... No, 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 no aplaudas. No, quiero agradecer un encuentro que estuve ayer, que se hizo en Santa Fe, 3.000 mujeres, un encuentro provincial de mujeres organizado por el diputado Agustín Rossi, por la diputada Claudia Yacone. Fue fantástico para que la provincia adhiera a la ley contra la violencia contra las mujeres, dado que hoy es el día justamente. Así que, muchas gracias. Muy bien. Javier Vicente, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Y, por supuesto que sí, pero no va a salir en Cafúa porque está... Mañana el CELS convoca conferencias de prensa en la sede, en la calle Piedras, el 500. No dejen de ir para apoyar la libertad de expresión y la libertad de todos nosotros y de todos ustedes también. Vamos ahora sí a un besito y hasta mañana. CELS convoca conferencias de prensa en la sede, en la calle Piedras, el 500. CELS convoca conferencias de prensa en la sede, en la calle Piedras, el 500.